Yo era abocada conmigo, el paisaje, el gesto, la canción de las razas. Una noche en Atenas. ¿Atenas? ¿También yo salí a Atenas? En fin, en todo el monte de video, ¿no? Depende. ¿Cómo lo mire? ¿Cómo no? En ciudad, en el que tiene terrazas de entiermar, en un hotel sin baño, una comida picantísima. Pero recuerdo que había un empresario dominio que hablaba español. No es posible. Lo que yo recuerdo es aquella noche en el cuartelón. Cora quería cantarla Trajiste Massenet, desnuda, sobrelocradas de pines. Y luego, luego la India, con sus guiosas con siete brazos como cantelados. El Japón de los dragones y los samuráis. Dígame, ¿conozcas del oriente? Bueno, he estado ahí antes, pero creo que no me he enterado muy bien. Dígame, usted, ¿de la parte de la cual ha hecho todos sus guiandres? ¿Por qué me lo pregunta? Porque ahora se cuenta que realmente no he visto nada.